Leo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Aquí estoy nuevamente con una nueva energía general para ti. Un mes lleno de cambios, de avances, de introspección. Así que veamos qué mensaje tiene mi tarot para ti. Recuerda que estas son tiradas generales. Si resuena contigo, quédate con el mensaje. Si no, simplemente lo dejas pasar o me hablas a alguna de mis redes sociales donde me encuentras como Jotarotista o a mi WhatsApp que siempre aparece por la pantallita del video si te interesa una tirada personalizada conmigo. Ya querido Leo, entonces veamos qué mensaje tiene mi tarot para ti el día de hoy. Signo de Leo, fuego, pasión, avance, determinación. ¿Qué pasa con tu energía? Signo de Leo. ¿Qué pasa con mis signos de Leo? Veamos, Leo. ¿Qué está pasando con una conexión emocional? Algo ahí. Veamos, Leo. ¿Qué está pasando con tu energía? Ya, ya. Veamos. ¿Qué está pasando, querido Leo? Vamos a ordenar tus cartitas y te voy a decir qué mensaje hay para ti de mi tarot. Ya querido Leo, hay varia información acá para ti el día de hoy. Así que espero resuene mucho este mensaje contigo. Mira, yo siento que aquí hay una conexión. Lo primero que parte tu tirada con algún tipo de conexión emocional. Una lección que tú tienes que realizar. Ya, el tarot te está diciendo, es como avanza. Ya hay algo en una conexión que ya está un poquito quebrado. Situaciones de conflictos dentro de un núcleo muy cercano. Puede ser familia, pareja, amistades. Veo aquí una persona, como que te dicen, tú tienes que avanzar pensando ya, Leo, en ti. En tu bienestar, en tu tranquilidad, en tu economía también. O sea, simplemente ya dejar de pensar en el otro y comenzar a priorizarte tú. Como este rey de oro que sabe lo que vale, lo que tiene. Porque siento que esta conexión emocional, fíjate que es uno enamorado y un dos de copa invertido. O sea, me habla de un quiebre, de un distanciamiento, de problemas dentro de un núcleo. Ya, el cuatro de basta habla mucho de conflicto. Puede ser referido a una persona con una energía que no es tan positiva. Entonces el tarot también te dice que tengas cuidado de quien te estás rodeando ya. Que tú eres una persona muy sabia, muy intuitiva también. Entonces escucha tu intuición. Balancea tu vida, Leo, en todos los sentidos. Laboral, emocional, familiar, pareja. Cuidado con personas que te pueden sacar como tu peor lado. El lado de Leo, la vibración baja de Leo es el lado impulsivo, irracional. Que actúa un poquito sin pensar. Porque siento que este entorno que te rodea sacas el lado tuyo. Así que cuidado. Porque tú sientes que no puedes avanzar. Es como que tu mente te dice, no, no lo vas a poder lograr. Si sueltas esto no vas a poder seguir. Y te cuestionas mucho. Pero el tarot te dice que esta energía solo depende de ti. De que tú logres sacarte esas amarras, sobre todo mentalmente. Y avanzar a lo nuevo que puede haber para ti. Ya, de forma sin pasar. O sea, es como no pases a llevar a nadie. Para lograr tus propósitos. Tienes que tener cuidado con seres humanos que te rodean. Me lo vuelven a decir que son personas muy manipuladoras. Irracionales. Siento que hay alguien que está en tu energía, Leo. Que es una persona muy manipuladora. Que actúa de maneras irracionales. Me lo vuelven a repetir. Un emperador invertido. Alguien manipulador. Violento. Una relación tóxica, tormentosa. Algo complicado que está en tu energía. Y que siento que vas a saber situaciones también. Durante este tiempo. Van a salir a la luz. Cosas que tú no esperabas recibir. Entonces el tarot te dice. Que cuando ocurra este momento. Tú tienes que tomar una decisión. Y más que nada es como marcharte. Y pensar bien lo que quieres hacer para tu vida. Tomar la decisión ya de sanarte. De abrirte a lo nuevo que puede venir para ti. En lo emocional. En lo laboral. En lo físico. En todos los ámbitos de tu vida. Y alejarte de lo que más puedas. De personas que solo te quieren manipular. Y te quieren como opacar tu energía. ¿Ya, Leo? Entonces veamos cómo podemos complementar tu tirada con mi tarot de 8. El cual yo utilizo para los consejos. Así que veamos qué hay para ti, Leo. Aquí se dio vuelta una carta. Claro, es lo que yo te estaba diciendo. Alguien que te muestra una cara que realmente no es. Cuidado. Hay personas muy mentirosas y manipuladoras a tu alrededor, Leo. Tienes que tomar una decisión. Yo siento que estás como entre seguir o no seguir con un tipo de conexión. Entonces, como te decía. Hay personas que lamentablemente te muestran una cara, fíjate. Y por detrás son personas falsas que tienen un lado que sacan lo peor de ti. Entonces, cuidado. Aléjate de todo aquello que sea así, Leo. Estás en una indecisión. Claramente es como, suelto definitivamente esto o me aferro todavía. ¿Qué puedo hacer? Mi mente no para. Pero el tarot te dice que no te cierres más. Que te quedan muchas aventuras por vivir. Momentos por conocer, por vivir, por experimentar. Te dije, vienen personas nuevas para ti. Vienen cosas nuevas. Todo va a depender de que realices el trabajo, Leo. Y realmente sueltes todo aquello que ya no resuena contigo. Ya, Leo. Espero de corazón te haya mucho sentido esta tirada. Cuídate. Te envío muchas bendiciones. Y nos vemos en un próximo video.